Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta platicando en su ventana Sale su mamá de adentro tratándome de grosero Pero al punto yo le digo soy Chupita el parrandero Las muchachas de hoy en día no saben comer tortillas En cuantitos que se casan quieren pan con mantequilla Cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Yo no tengo nada, tengo ni mantengo ni te doy Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi prieta platicando en su ventana Sale su papá de adentro guiándome de balazo Y a la vuelta de su casa nos dimos de catorrazo Si porque se ve grandote y estira tanto la mano Aunque yo esté chaparrito ya verán como le gano Cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te de Yo no tengo nada, tengo ni mantengo ni te doy